¿Cuál es el material que tenemos de promoción? Me divierto y aprendo 5, me divierto y aprendo 2, 4 y 2, muy bien, juguemos a leer, ok, bueno, entonces aquí lo pueden conseguir a buen precio, verdad, y con una atención por parte de ustedes, de primera, verdad, chale, gracias.